Ya estoy pensando que eres bipolar Porque tú siempre te gusta pelear Y me llamas cuando quieres arreglar Siempre estás pensando mal Ya me cansé de ti Llevas tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Ya me cansé de ti Llevas tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Un día dice que te vas Al otro que me amas Que si el negro no está Tendré la soledad Y tú eres grande y ya La musa a mí se me va Si tú me empiezas a pelear Pero sin ti no puedo estar No sé cómo decírtelo Recuerda que hay que hablarte por paso A veces me quieres Pero a veces siento rechazo Y yo me cansé Porque de amores no estoy acaso Creo que pa' mí estaré un retraso Pa' que me acompañe tu maldad Que me acompañe la soledad Pensé que sin ti no me voy a ir mal Pero caí en otra bipolar Pa' que me acompañe tu maldad Que me acompañe la soledad Pensé que sin ti no me voy a ir mal Pero caí en otra bipolar Ya me cansé de ti Llevas tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Ya me cansé de ti Llevas tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar A dónde viene con esa actitud Desde hace rato que te la estás buscando La paciencia me descontrola Tú peleando estás sola Y yo con una gana loca de comerte toma Contigo soy real Y tú no lo valoras Siempre peleamos y se le olvide media hora Tú te viste y te vas Ya no sé qué esperar Si dices que me adoro Y se le olvide media hora Que me acompañe tu maldad Que me acompañe la soledad Pensé que sin ti no me voy a ir mal Pero caí en otra bipolar Ya me cansé de ti Llevas tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Ya me cansé de ti Llevas tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Llevas tiempo diciendo que te vas Gracias por ver el video.